¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y quiero dirigirme al público de Colombia. Voy a tener el gusto de hacer una gira nacional a partir de esta semana. Ya mañana estoy partiendo a vuestro queridísimo país y les cuento. Voy a estar el lunes 8 de abril en Bogotá. Luego voy a estar el 9 en Barranquilla, seguidamente el 11 en Bucaramanga, en Cali el 12 de abril y en Tunja el 13 de abril. ¿Cómo comunicarse? Bueno, además de mis redes sociales, hay un WhatsApp para averiguar todos los detalles de todos los auditorios, los horarios, etc. 3 10 7 7 1 10 37 3 10 7 7 1 10 37 Voy a disertar con otro conjunto de panelistas de mucho prestigio y la temática va a ser el rol de la familia en la batalla cultural. Te espero, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!